Vamos a hablar del Bolivia-Uruguay, recordemos que por si alguno se ha perdido, Uruguay viene con tres derrotas consecutivas y un empate, es decir, viene de empatar contra Colombia y las tres derrotas, contra Argentina en dos ocasiones y contra Brasil en una más. Es verdad que el calendario no ayudaba, pero no sé qué sensaciones dejó Uruguay el otro día, es verdad que pierde, pero pierde porque Argentina aprovecha realmente las dos que tuvo, metió una y Uruguay tuvo muchas y estuvo aún muy fallón, está muy poco preciso arriba del equipo de Tabárez. El otro día en el programa estaban los que decían que era una derrota y era muy complicado, pero se había sentado una base que ayudaría para de aquí en adelante ver otro equipo y otros que decían, mira, no, al final con que tú tengas muchas oportunidades y no las metes no vale para nada. ¿En qué lado estáis? O sea, ¿crees que Uruguay en La Paz sí va a ser capaz a lo mejor de convertir y ese estilo de juego se puede encargar hacia una victoria que necesitan como el comer, vamos? Bueno. El técnico Farías ha dicho que se aferra mucho al tema de que tienen tres partidos de local y dos de visita y si suma todo en La Paz alcanzaría 21 unidades, es decir, él cree que va a lograr el repechaje y que le ha dicho a los jugadores que sin importar lo que ha ocurrido en la última salida, le tienen que ganar sí o sí a Uruguay. Ahora, una cosa es decirlo de dientes para afuera, para ayudar al equipo anímicamente, para impulsar a su grupo a que lo pueden lograr, porque también el fútbol tiene mucho de ese componente psicológico, ¿no? De creer que se puede, ¿no? Sí puedo, lo voy a lograr, no hay ningún problema y eso es normal en la vida, para definitivamente ponerlo en práctica. Ahí es donde yo personalmente, más allá del tema de la altura, quisiera esperar porque ya a Uruguay creo que alguna vez, mi querido Dani, le pudo sorprender en La Paz a Bolivia. La eliminatoria pasada. En la eliminatoria pasada ya Uruguay, o sea, Uruguay es un equipo, o sea, a esa gente, y lo digo con respeto a los uruguayos, hay que matarlos de verdad para poderles ganar porque si algo tienen ese interés, ese carácter y tal. Lo que pasa es que si nos vamos al fútbol, pues ahí hay unos inconvenientes y más aún cuando queda fuera de la zona de clasificación de la Copa del Mundo, yo creo que lo vuelve mucho más peligroso en este partido ante Bolivia. Pues yo personalmente no creo que a pesar de la altura Bolivia la tenga tan fácil jugando con la necesidad de un Uruguay que también llega a tener que ganar y a sobreponerse a toda esta adversidad futbolística que vive en el último tiempo con las suspensiones como lo demás. Y además, y teniendo en cuenta, Dani, que ya empiezas no a depender de ti mismo, sino de otros resultados. Entonces la idea es hacer lo tuyo para no depender de los demás. Entonces yo sí creo que va a ser un partido muy de diente apretado. No daría por sentado que Bolivia la tiene tan sencilla más allá del discurso de Farías. Tampoco creo que Uruguay la tenga fácil, pero ya Uruguay ha mostrado carácter en La Paz. Sí, no digo nada nuevo cuando asevero que jugar en la altura es una ventaja para el que lo hace de local siempre. Y Bolivia es una selección a nivel del mar y otra allá arriba en los 3.800 metros de La Paz. Es una ventaja indiscutible. Ahora, lo que preguntabas, Nacho, a mí Uruguay me gustó mucho contra Argentina. A pesar de haber perdido el partido, creo que dio un paso adelante en cuanto a funcionamiento, en cuanto a rendimiento colectivo respecto de lo que venía mostrando. Es decir, la manera en que acomodó el equipo el maestro Tavares le permitió tener más control, sufrir menos las transiciones y por otra parte generar situaciones. Que no tuvo efectividad, que no tuvo contundencia, es verdad, pero las generó. Y es mucho más preocupante cuando un equipo no las genera que cuando no las convierte. Es decir, el problema sería que no las generara. Las generó, es decir, una le quedó a Suárez, otra le quedó a Nández. Nández no es particularmente un definidor y le costó, aparte de lo que se encontró delante con Dibu Martínez. Pero no es analizar el partido contra Argentina de lo que se trata, entiendo. Ahora, ese 4-1-4-1 que planteó el maestro Tavares de meter mucha gente en el medio, me parece que es perfectamente reproducible en La Paz. No sé si con los mismos intérpretes, pero probablemente eso sea lo que vaya a buscar. Hoy habló, por cierto, el maestro Tavares y dejó entrever que por allí van los tiros, ¿no? Es decir, un equipo muy compacto, con mucha gente bien agrupada, entendiendo que los esfuerzos tienen que ser dosificados. Porque el problema en la altura no es solamente la falta de oxígeno y lo que te cuesta recuperar un esfuerzo. En la altura también hay otros factores, como el golpeo de la pelota que cambia, como la resistencia al aire que tiene el balón que modifica las velocidades, modifica los impactos. El que está habituado a jugar en La Paz sabe cómo tiene que pegarle la pelota para que tome la dirección correcta y la potencia correcta. El que no lo está, digamos, es muy difícil adaptarse, sobre todo porque los equipos suelen llegar pocas horas antes del partido. Es decir, se prioriza el tiempo mínimo para poder competir en La Paz, una adaptación que no vas a poder tener en unas cuantas horas como para tomarle el pulso a eso. Entonces, es un partido que es muy complicado para los arqueros, a los que les cuesta medir la distancia en los centros, porque, insisto, decía Pasarela alguna vez, Daniel Pasarela cuando era técnico de Argentina, aquí la pelota no dobla. Eso es que la curva normal que hace una pelota, el movimiento de subida y bajada normal, en la altura es absolutamente anormal, entre comillas, y eso también influye. Por eso yo creo que Uruguay es perfectamente capaz de sacar un resultado. Cualquier cosa que sea sumar en La Paz, para Uruguay es ganancia, aunque no gane el partido. Si empata, me parece que es un muy buen resultado. No, y además hay que, perdóname Nacho, te quiero terminar de agregar. Ha llamado, ha convocado de última hora Federico Martínez, el técnico, el técnico Tabárez, el extremo de Liverpool. Marcó un golazo hace poco allá en el torneo local ante Torque, porque quiere buscar sangre nueva y gente en ataque. Es decir, no me sorprendería, yo no digo que vaya a ser titular, pero la idea de Uruguay está clara. Queremos ir a buscar lo que se perdió ante Argentina. Obviamente no con una locura táctica, ni de cualquier manera, pero pues obviamente se necesita sumar para salir de esa zona incómoda que está en la tabla. Yo me imagino, me imagino porque, a ver, Luis Suárez es su gran carta de ataque, pero en el plantel Tabárez tiene... Está fundido, el otro día el tramo final de partidos se le diría... Claro, eso hay que considerarlo. Si le ponen ese balón, aunque esté tumbado en el suelo, te la metes. Pero está fundidísimo. Yo, sin tener información sobre lo que voy a decir ahora, en el plantel está Cabecita Rodríguez, que es delantero de Cruz Azul, está habituado a jugar en la altura. No es lo mismo, por supuesto, 3.800 que los 2.600 y tanto de la Ciudad de México, pero evidentemente, fisiológicamente tiene su cuerpo mucho más adaptado a ese tipo de condiciones que cualquier otro. Es un poquito menos. El otro día jugábamos un poco a ser pronosticadores, a ver el camino de Uruguay. Esto es lo que le queda a Uruguay. Que nos perdonen el resto de selecciones. Sobre todo estamos poniendo en situación la de Uruguay porque digamos que de las que habitualmente van, ahora mismo es que está en un riesgo real de quedarse fuera del mundo. Esto es lo que le queda. Ir a Bolivia, ir a Asunción, recibe en casa a Venezuela y a Perú. Vamos a ver, Perú, cómo llega ese duelo del 24 de marzo, si está vivo o no. Creo que eso juega mucho, sobre todo porque el partido es en Montevideo. Y tierra, y este es un partido que esto es, vamos, un caldero. Chile, Uruguay, en Santiago de Chile, el 29 de marzo. Vendo esto, ¿cómo de optimistas sois? Si eres en la piel de un uruguayo y dijisteis, vamos o vamos al Mundial, ¿cómo lo ves? Yo creo que no es tan malo el calendario. Salvo ese partido en La Paz, insisto, que tiene ese condicionante. A ver, puede ser que enfrente una Paraguaya eliminada. Tú ves muy complejos, entiendo, el primero y el último, ¿no? El último sí, por supuesto. El de Chile, sin duda. Hay que ver cómo llega en cuanto a puntos Uruguay a ese partido. Pero, digamos, puede, insisto, que juegue contra una Paraguaya eliminada, contra una Venezuela eliminada, contra una Perú eliminada o a punto de ser eliminada. Es decir, no lo veo tan complicado. Sí, yo creo que el primer partido, este de Bolivia, es bien difícil por el tema de la altura, ¿no? Y el último de Chile me parece que es el, también como dice bien Nacho, es una fogata, pues es una chimenea encendida. Pero yo quiero resaltar algo del partido para todos. Yo no me querría jugar el pase al Mundial contra Chile en Chile. No, no querría. No, claro. No, porque lo que va a ser, podemos estar hablando, podría pasar, podría ser un duelo directo. Por supuesto. Pero quiero dejar algo, quiero dejar un concepto aquí, no sé si Dani lo comparta. Yo sí quiero ver el reto que tienen los entrenadores y los preparadores físicos para la fecha de enero. Porque la fecha de enero, nunca antes, desde que yo tengo uso de razón, nunca antes se jugó una eliminatoria en enero cuando en enero se viene de la pausa de diciembre y apenas están recargando baterías para empezar en la temporada, en su recta final. Y eso es bien difícil ahí para atravesar una fecha de enero. Entonces, si tú me pones a Paraguay, para todas las elecciones, yo no digo que sea solo para Uruguay, para todas, para todas, me parece un punto de inflexión absolutamente claro lo que ocurra el 27 de enero en este en este calendario competitivo. Habéis visto lo que pasa cuando la gente le da like al vídeo, ¿no? Y comenta que subimos, subimos. De repente ahora ya somos casi 500, no, más de 500 personas y subiendo. Hace un rato éramos cien y pico. Así que nada, gracias a los que estáis ahí ayudando y apoyando para que vayamos creciendo poco a poco. Vamos a ver algunos comentarios. Luis habla de soberbia cuando habla de Uruguay. No sé, yo creo que es más bien al contrario. Yo no veo que haya mucha soberbia. Sobre todo ahora, sobre todo ahora. Nunca la he visto, ahora sobre todo. Te quiero recordar que estamos de promoción hasta final de año. Queremos llevarte a que animes a tu selección en la próxima fecha de eliminatorias de enero y febrero a ti y a un acompañante, a quien tú quieras. ¿Cómo lo consigues? Cinco pasos. Muy sencillos. El primero, abajo en la descripción tienes un link. Ese link te lleva directamente a BetoBet. Pulsas, te vas, creas tu cuenta y tienes que hacer un primer depósito, único depósito de 25 dólares. Con eso haces tu primera apuesta. Puede ser el mínimo para que se active tu cuenta. Con eso ya automáticamente estás participando. Eso sí, mándanos tu nombre de usuario aquí en los comentarios del vídeo. Nos lo pones para que te podamos localizar y meter en el sorteo. ¿Qué te puedes llevar? Directamente te llevas un pronóstico VIP Premium de uno de los mejores pronosticadores de BetSfight. Y aparte de eso, tienes tres premios posibles. Lo que ya te decía, ir al estadio, animar a tu selección con el acompañante que tú quieras, llevarte la camiseta de tu equipo y también habrá varios premios de suscripciones gratuitas de dos meses al paquete Advance de BetSfight. Te lo ponemos en bandeja si quieres ir a ver a tu selección al estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!